¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy DrainHotNedMill y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Esta vez estamos En esta ocasión estamos en un nuevo video Para ser exacto, este video es Relativo, para ser exacto De un, por así decirlo No podía decir que es un direct Porque en realidad fue un direct Un video que pusieron así en el último momento Más o menos La mañana del día de hoy De hoy acerca de Mario Kart Tour Respectivamente Qué novedad, un Lakitu Qué novedad Espero que se nos dé el sarcasmo Porque sí, hay que ser sincero Lakitu siempre es el que Tiene que dar los anuncios Y es el que Isla la bandera Y también es el camarógrafo oficial En el Super Mario 64 Así que En otras palabras La que dice Mario Kart Tour News Yo diría que es Mario Kart Direct Porque sí Hay que ser sincero Este es un direct Direct Aunque Es un video que está originalmente publicado Desde YouTube Y aclaro algo A pesar de que dice 25 de septiembre Hay una cláusula Y es que en España Sale en la noche Lo que sería En la noche De 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 España Y la madrugada Para hacer eso De la gente De Latinoamérica O países fuera De España Ahora Vamos a ver Vamos a ver Cuáles serían los tours Cómo es el tipo de control Y Algo que me da curiosidad Es que me dicen Tour 1 No dos semanas No tour 2 Otras dos semanas O sea Si el tour 1 Significa dos semanas Significa Que Incluyendo la semana Que sale el juego O sea Esta Y la semana que viene El tour 1 Significaría Lo que viene Si no lo que va a salir Como decía antes Derecha que me dicen En cada dos semanas Que habrá un tour Significa que Por ejemplo El juego sale el 25 Esta semana La semana que viene ¿Quién se tomaría en cuenta? Y la Próxima O sea Literalmente Sería Desde esta semana O sea Desde Hoy hasta Desde Por así decirlo Hoy en la noche Hasta el martes De la semana que viene Sería el primer tour Y el costo El segundo tour Sería Sería más o menos La segunda semana De octubre Respectivamente Con esto De los tours O sea Que así sería Casi todos los años Y Casi todos los meses Y Pondrían pistas nuevas Cada dos semanas Hmm 14 días No lo veo mal O sea Introducir pistas nuevas Cada dos Semanas No lo veo Largo Oh Qué novedad Nueva York No es algo Que No se esperaba Espero que se note El sarcasmo Porque sí Nueva York Fue Uno de los primeros lugares Que mostraron Cuando Empezaron A poner Los trailers Aunque Es curioso Y es que Por ejemplo Aquí en la parte Debajo De Nueva York Dice que La cantidad De puntos Que necesita Que tiene En primer lugar Son 1250 En el segundo lugar En 1913 Y en el tercer lugar El 1688 Y la copa Se llama La copa Mario Espero que no salte El copi Así que Tran Quieren evitar El copi Así que Voy a bajar El sonido Porque Mario Para los que Reconozcan Es un juego Lleno de copi Y el copi No es bienvenido Tran No quiere Una reclamación De copi Así que A ver Según esto Te dan Las 2000 puntos De primer lugar Bonos de puntuación Bonos de la base O sea 867 Y te dan Bonos Específicamente Y tenemos Obviamente Puntas de gran estrella Máximo de 5 Por copa Lo cual Puede servir Para algunas cosas Como personajes Circuitos O incluso Ciertas cosas El tipo de control Obviamente Intuitivo O sea Estamos diciendo Que no puedes Poner de forma Vértica La cama El cosa La cámara De tu celular O incluso El propio set Tienes que Saltar a la frente O sea Si te mueves Delante Te moverás Delante Antes Si te mueves De la izquierda A la derecha Tendrías que Moverlo Simplemente Y tocando El centro Directamente Puedes Mantener un objeto Tirarlo No lo puedo Difícil Eso De hecho Lo veo Más sencillo Porque hacer Eso Es más fácil Que esta Lidia Tendrías que componerla De forma Horizontal Y literalmente Teniendo que Mantener Como que Es como Una palanquita De Una 3DS O incluso Un control De un 64 Es una forma Muy útil Literalmente Y que Introducen Nuevas Novedades Por ejemplo Una de las novedades Que en Algunos Circuitos Puedes llevar Hasta un máximo De 3 objetos Y hay otros Que solo Puedes llevar 1 o 2 Encuentro De coleccionar Cards Driver Y Planeadores O sea Lo primero Es lo de Conseguir Pilotos Otros carros O planeadores O sea Los carros Literalmente Te los regalan Obviamente Cada 2 semanas O sea Que En teoría Estamos diciendo Que Cada vez que hay Una Cada 12 Más Siempre habrá Un aviso Como este Que te dice Que puedes Debes Acertar el regalo Y de lo que te Salga del regalo Se puede salir Algo totalmente Aleatorio Pueden salirte Gemitas Pueden salirte Un personaje O puede salirte Cualquier E incluso Puede salirte Un carro O un planeador Respectivamente O incluso Este Del tour Por ejemplo Aquí muestran El ejemplo El ejemplo Del joji La tubería Me imagino Que sería El gacha Del mario kart Que te tira Un personaje Totalmente Distinto Como la princesa Peach Este carro De un looper O el casa El planeador Está Drake Boser Están los Koopa Troopa Y hay Muchos tipos De planeadores De hecho Aquí veía La baby Peach Respectivamente Y aunque Le he bajado El volumen Obviamente También Han mencionado Que Puede Conseguirse Por ejemplo Cada vez Que hay un Un tour Puede conseguir Secientos Personajes Específicos Por ejemplo Una de Estos personajes Es el Mario De Mario Odyssey Que puede tirar Dos bombas En vez de una Y el otro Personaje El personaje Nuevo Sería Pauline Bueno Tiene sentido Porque Nueva York Y Nevada Están inspirados En el mismo Lugar Solo que La diferencia Sería que Pauline Podría Tener El 7 7 Del Mario Kart 7 Aunque Pauline Es el personaje Nuevo Ya que Pauline Si salió En Mario Tenis Pero no Había salido En la saga Mario Kart O sea Que quien sabe Si en un futuro Mario Kart 9 Aparezca Pesca Esta Pero No está mal Obviamente Para un primer Toma de contacto Me imagino Que La segunda Versil Lo anunciarán Más o menos En el día Respectivo O sea Lo anunciarán Dos semanas Para anunciar Cuervas del país Respectivo Que van a utilizar De base Pero Han confirmado Que van a utilizar Obviamente Respectivamente Nueva York Nueva York Cosa Japón Y el arco Del triunfo De España Así que O sea Europa Así que Por ahora Hay confirmados Tres países Pero Estoy seguro Que van a poner Más países O sea No me sorprendería Para nada Que haya Un país Una copa Inspirada En otros tipos De países Y que agreguen Más circuitos Tanto nuevo Como retro Y también Te recuerdan El lado Del pre-registro Respectivamente Antes de que Pregunte Train ¿Estás alargando Esto para llegar A los 10 minutos? Pues No Realmente Lo intento hacer El más Centrado En cosa En comentarios Y dar mis opiniones De por medio Por eso Alarga un poco Por eso Se alargan A veces Algunos de los videos Por muy corto que sea Así que Sin más que decir Chau chau